Música Pedro, contanos a bordo de que barco estamos Buenas tardes Gastón Estamos a bordo del 32 pies más conocido como el Compact una versión más grande de la Especial y bueno, con unas novedades de enchapado en roble de capegris situando actualmente en los barcos más grandes y bueno, lo implementamos en esta eslora y está pegando mucho Y está funcionando bien Está funcionando bien ¿Cómo lo podemos definir a este barco? ¿Qué tipo de embarcación es? Y es un barco, digamos, es para todos los gustos es familiar, es para gente joven, gente mayor y implementamos el techo rígido que también le da un poco más de crucero al barco digamos, que duplicás el ambiente Aparte, bueno, para ahora, para hoy que es un día de calor protege mucho del sol y en invierno se puede hacer un cerramiento aprovechando el techo y te queda acá un living gigante Exactamente el cerramiento ya viene de fábrica, digamos y agregás luces al techo o sea, de noche está bien y si querés en invierno agregás la calefacción afuera y la verdad que tenés un ambiente gigante Contanos un poco todo lo que encontramos acá afuera en el cockpit del barco Y el cockpit, bueno, donde estamos sentados tenés una dieta bastante amplia y yo creo que cuatro si pones un puff, agregás cinco personas se sientan tranquilamente y el interior no cambió mucho pero es amplio tenés buena altura tenés cuatro plazas para dormir y bueno, la comida de siempre podés agregar una heladera en el exterior y tenés un ambiente grande para pasar el verano sigue gustando por eso lo seguimos haciendo y bueno, ya te dije un toque de telas exteriores enchapados adentro y pisos también más modernos cambió el tablero también el tablero de comando es mucho más moderno y bueno, sigue teniendo éxito Hablemos también para gente que por ahí lo está viendo por primera vez tiene un camarote de medias lora que es amplio que pueden ir dos personas adultas o dos chicos ¿cómo...? Sí, el camarote como decías vos tiene una cama de plaza y media pueden ir dos grandes o tres chicos y después tener el camarote de prueba que se cierra con una cortina se hace más privado que es para dos plazas ¿y el baño compartimentado y un módulo de cocina? ¿qué es el módulo de cocina que trae? trae cocina eléctrica en caso de que quieras poner el grupo de electrógeno si no puede ser a gas tenés la heladera y el microondas o horno comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo ahora volvamos al cockpit el puesto de mando viene con una butaca para dos personas muy cómoda buena posición de manejo exacto viene la butaca para dos personas y bueno después el equipamiento de navegación que le quieras poner más allá de lo que viene con el motor no incluido en este caso está equipado con un Mercurizer 270 6 cilindros y bueno anda muy bien le queda muy bien esta máquina a este barco es una embarcación como decías para cualquier tipo de uso pero también se adapta perfectamente para una familia para una familia con chicos exactamente esta embarcación la compró un señor que tiene chicos chiquitos entonces le hicimos poner red el perímetro de las barandas para proteger de caída de chicos además es un barco que viene con una planchada de baño en popa muy interesante con duchador bueno con todas las comodidades como para disfrutar mucho del río o del lugar exactamente eso no cambió nada el barco sigue siendo el mismo nada más que le agregamos el techo rígido que ya sale de serie digamos de cerramiento y luces de led en el exterior ¿cómo está construido este barco? bueno está construido con lo mejor en plaza digamos lo que sí cambió un poco como te decía son las telas hay telas mucho más modernas enchapados revestimientos y todas esas cuestiones de estética más que nada parece un poco el contacto que van teniendo como astillero con el público potencial usuario de este barco y hay de todo un poco hasta no hay gente que tiene una lancha y se pasó este barco porque le gustó el agua y ven en el barco mucha comodidad gigante digamos es como un crucero chiquito y después gente que recién comienza en la náutica también o sea tuvo mucha aceptación este año se vendieron varias unidades de este barco también le dimos un toque de restanning al casco con una línea envolvente de proga y vidrios en los costados ventanas también de abrir en el casco así que tiene bastante éxito el barco ¿en cuanto al servicio de postventa garantía y demás? y garantía tiene del astillero de ser el casco cubierto y todo lo que es plástico dos años y después la garantía que da la fábrica de motores ¿no? ¿cómo se comercializa este barco? y este barco y aparte de todas las unidades que vendemos todos los modelos pues ver el sitio web nuestro o directamente el astillero está bien ¿hay posibilidad de ir a conocer una unidad hasta probar algún barco? sí, nosotros siempre trabajamos con stock tenemos stock permanente solamente hay que elegir tapicería color de madera y también estamos abiertos a pintar el casco el casco hay opciones de diseños exteriores exacto opciones de colores y estamos abiertos a lo que le complace al cliente se puede customizar la unidad exactamente para finalizar ¿cómo podemos definir este concepto de barco este custom compact que insistimos muchísimo éxito en el mercado muchas unidades en el agua ¿cómo lo podemos definir? sí, mira Gastón llevamos más de 150 unidades en el agua es el hermano mayor del Special que lleva bastante más unidades en el agua y la verdad es que para disfrutar para una familia para disfrutar el exterior como estamos hoy acá sacando el cerramiento que te entra la brisa del río o en invierno ponés el cerramiento y una salida de calefactor y también lo disfrutás en toda época del año Pedro, gracias por compartir esta unidad con nosotros gracias a ustedes comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo consolidado en el mercado argentino consolidado en el mercado argentino como el paso posterior a una lancha para todos aquellos que buscan algo más en la náutica el Custom Compact Heart Top versión 2022 cuenta con las siguientes características es lora 9.60 metros manga 3.06 metros puntal 1.50 metros calado 1 metro peso 5 toneladas más equipamiento y motor combustible 2 tanques de 200 litros sobre las bandas agua potable 180 litros potencia 200 a 300 HP en materia de diseño exterior hay dos puntos que queremos destacar el techo rígido que además de un factor estético cumple un rol fundamental al momento de armar el cerramiento minimizando la posibilidad de entrada de agua de lluvia un sitio que en invierno se transforma en un ambiente más por otra parte la planchada de 1 metro 30 sobre la manga de 3 metros permite estivar un bote auxiliar o una moto de agua con toda comodidad además de ser utilizada como plataforma de baño el interior al estar definido en un único ambiente transmite visualmente la verdadera dimensión de su volumen es luminoso y con muy buena ventilación una especie de loft flotante y muy mejorado a modelos anteriores en cuanto a movilidades materiales géneros y equipamiento destacable también la altura y dimensiones del baño pasamos ahora a detallar los aspectos estrictamente relacionados a la navegación esta unidad que tuvimos la posibilidad de navegar durante el mes de enero pasado está equipado con un mercruiser 270 hp y transmisión dentro fuera mediante pata bravo 2 esta máquina de última generación tiene 6 cilindros en línea y 4.2 litros de cilindrada y con un peso de 460 kilogramos tiene una rápida salida a planear una buena actitud de navegación y un buen comportamiento en presencia de oleaje moderado como al que lo sometimos el día de la prueba veamos los registros obtenidos durante la jornada de grabación a 3000 rpm la velocidad promedio fue de 28 nudos al régimen máximo de 4500 vueltas el GPS indicó 35 nudos el consumo informado a potencia de crucero estaría entre los 20 a 22 litros hora según condiciones de carga y navegación concluyendo el custom compact es uno de los productos ideales para todos aquellos navegantes que buscan un poco más más comodidad más navegación más prestaciones comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo lo que se puede ver no eso es una que se puede ver si no cosa es una cosa